Yo no puedo salir con una persona que tenga ropa más bonita que yo. Mírale la ropa, Kenzie, y mírame la mía. Pero ella está más formada que yo. Pero yo sé lo que yo voy a hacer. Buenos días, amiga. Amiga, aunque no creo que tan bueno. ¿Y esa ropa que tú tienes puesta hoy? No, ropa normal, ¿qué pasó? Ay, esa ropa te queda muy fea. Muy fea, no, pero si yo me vi antes de salirme, la verdad, yo me encuentro muy bella. Pues no creo que te haya visto muy bien. Ese abrigo te queda horrible. ¿Dónde tú compraste ese abrigo? Ese abrigo me lo regaló mi novio, pero a mí me gusta mucho ese abrigo que tiene de malo. Sí, pero ese novio tú tienes unos gustos. Ese abrigo te queda horrible, quítate ese abrigo. Yo no voy a salir con una persona así. De verdad, amiga, tú te lo encuentras tan feo así. Quítate ese abrigo. Pero él me dijo a mí que él me lo veía muy bonito, por eso yo me lo dejé. Tú sabes que los gustos de los hombres no son igual que los de las mujeres. Y yo soy tu amiga y yo te voy a decir siempre la verdad. Aunque mirándote bien, pero ¿y ese pantalón también? Ese pantalón es uno de los mejores pantalones que yo tengo, porque me encanta. Tú sabes que me hace un molde, mira, bien bonito, me hace ese cuerpo. Por eso yo me lo pongo. Déjame decirte que te queda muy feo. Pero ese pantalón parece que tú lo metiste en la lavadora y lo dejaste como dos horas. Y fue lavando, que se le fue hasta el color. Un color que ni siquiera resalta. No, lo que pasa es que es el estilo del pantalón, que es azul, pero medio desgastado. Pero yo no lo veo tan feo. Horrible. Tú sabes que yo soy tu amiga y yo siempre te voy a decir la verdad. Tienes que llevarte de consejo. Yo no puedo salir contigo con esa ropa. Ay, Leticia, pero no me lo digas así, porque mira, yo me encontraba muy bonita, pero al parecer no es así. Es que yo no puedo salir a pasar vergüenza con una persona así. Antes de yo salir, mi novio me dijo que yo estaba preciosa, entonces, aunque tal vez él se haya equivocado, porque a ti te dicen que te queda algo bonito y cuando viene a ver otra gente te lo vea feo. Exactamente, por eso te estoy diciendo yo la realidad. Y esa chancletica también, pero ya que tú no tienes ropa. Una ropa que tú puedas salir adecuada, que llame la atención. Pero te estoy diciendo que esta es una de las mejores ropas que yo tengo, e incluso a mí me encanta ponerme, no sé qué de eso tú le ves a mi pantalón. Pero tú te has vestido mucho mejor. Ay, no, Kenzi, ve, cámbiate esa ropa, yo no voy a salir contigo así, no, lamentablemente. Ay, Leticia, pero tampoco me hagas sentir mal. No, porque yo te estoy diciendo es porque no quiero que salga a pasar vergüenza. Yo soy tu amiga, Kenzi. Bueno, pues déjame ya cambiarme entonces, a ver si me pongo mucho mejor, según tú. Sí, y otra cosa, esos moños, tienes que ver qué hace con esos moños también. ¿Y qué tiene mi cabello? Si mi cabello está súper bien. ¿Tú no ves cómo están esos moños? Tú tienes que agarrarte un tinto, hacer un deber. Un tinto. Esos moños todos decoloridos, claro. Ay, no, lo que pasa es que a mí me encanta mi color, mira ese es mi color natural, entonces yo no me lo puedo cambiar así. Esos moños se ven horribles, se ven muy opacos. Oye, yo no sé qué es lo que te pasa. Oye, esa cadenita, que de lejos se ve que es falsa. Falsa. Ay, no, Leticia, mira, esa cadena me la regaló el novio mío y es de plata. Él dio un buen dinero por esa cadena. Ay, pero ese novio tuyo te regala muchas cosas a ti. Claro, es mi novio, él tiene que regalarme cosas. Pero vaya las cosas que te regala. Y mira, a ver si agarrarte y te ponen algo en esa ceja también. Ay, no, Kenzi, ay, no, no, no. Yo soy tu amiga, Kenzi, porque yo por algo te lo estoy diciendo. Ya bien, hablamos ahora, déjame ir a cambiar. Sí, cámbiate, ve, yo te voy a esperar. Sí, cámbiate, ve, que yo sé qué ropa tú te vas a poner. Y yo voy a andar más linda que tú. Una galletica de chocolate y una de fresa para Kenzi, el amor de mi vida. Déjame ir a llevársela. ¿Dabre, mi amor? Mi amor, ¿y qué tú buscas por aquí? Iba para la casa a buscar algo y... Ah, pero mira, yo iba para allá a ver si ya hubiesen llegado a buscarte a ti y a tu amiga Leticia. Pensé que ellas se hubieran ido y te llevaban esta galleta aquí. Una galleta, mi amor, pero yo no te digo, ¿y pa qué siento todo el día? Mi amor, se me pasó como la S. Cuando intento hablar así, se me pasan cosas. Sí, pero tú debes dejar de estar hablando tan fino. En fin, mi amor, Leticia está ahí. Mira, esa galleta de chocolate, de vainilla. Ay, sí, que me encanta. Y esta por aquí, mira, de fresa, se llama Antwi. Tú sabes cómo compras, porque a mí me encantan esas galletitas. Sí, pero mi amor, mira, ¿y por qué tú tienes el abrigo quitado? Ay, mi amor, es que me ha dado un calor terrible, entonces... ¿Calor? Ay, sí. Pero yo tengo mucho frío, ¿y por qué tú tienes calor? Frío, no sé, a mí me ha entrado como un calor. Cuidado, si yo estoy enfermo, entonces. No, no sé, a mí me entró como ese calor y me lo quité, tú sabes, porque es que... Pero, pero mi amor, es que mira, la temperatura está en 16, ¿por qué tú dices que tú tienes calor? Sí, pero tú sabes cómo somos nosotros las mujeres, que de ahora a momento no entra un frío, una calor, en fin. Bueno. Siempre no pasa algo. Bueno, yo te voy a entender entonces, mi amor. Entonces, ¿tú vas para la casa? Sí, yo voy a ir a cambiar, me voy a poner algo un poquito más ligero, a ver si me refresco un poco. ¿Y dónde tú dejaste a Leticia? Oh, en el mismo lugar donde nos íbamos a encontrar. ¿Allá adelante? Sí. Bueno, pues yo te voy a esperar allá con ella entonces. Mi amor, voy a llevarte la galleta entonces y me la entrega allá. ¿Allá? Sí. Ok, déjame hacerle compañía entonces a Leticia. Está bien. Supongo que ella está sola ahí. Sí, ella está ahí sola. Bueno, pues está bien, mi vida. Hablamos. Ve para la casa, ve, cámbiate. Sí, hablamos. Sí. Guau, Dios mío. Estoy totalmente enamorado de Kenzie. Déjame llevarle las galletas para allí, en lo que ella llegue. Y voy a hacerle compañía a su amiga Leticia. Mi amor, feliz cumpleaños. Pero, ¿y qué es eso? Mi amor, es una estufa artificial, que tiene inteligencia artificial. Y la compré para que tú me cuele mi cafecito. Mira, que también traje la greca. Guau, ¿en serio, mi amor? Sí, pero agarra tu regalo, mi amor, ¿o no te gusta? Sí, me gusta. Ay, pero está avanzada la tecnología. Sí. Mira qué bonita. Lo voy a encontrar, mi amor, solo en Ultrasmart. Lo encuentro. Esa es la estufa. Así, mira la greca aquí también. Ay, amor, lo voy a poner ahí porque está un poquito pesada. Mira, ay, qué linda. Está muy bonita. Claro que sí, mi amor. Tú te mereces eso y más. Ay, amor, mira. Hay algo que me tiene como un poco preocupada. Hoy día de tu cumpleaños, mi amor, ¿estás tú preocupada? Sí. Tú sabes que yo estoy loca con mi hermana y yo estoy cansada de hablarle a ella de la junta que tiene con Leticia. ¿Y qué le sucedió ahora? Mi amor, pero tú sabes que, bueno, según lo que a mí me cuentan, Leticia le tiene envidia a mi hermana. Yo no sé por qué, pero desde que mi hermana va con un calzado bonito, ella le dice que le queda feo y se lo manda a quitar. Desde que le ve algo en el cabello, yo una vez le dice, ¿y tú sabes que mi hermana para con ese cabello? Ah, no, mi amor, pero tranquila. Nosotros lo que tenemos que hacer es entonces hablar con tu hermana y hacerle entender que esa conjunta está mal. Y yo creo que con eso se soluciona. Bueno, hay que ver, porque tú sabes que, como quien dice, la única amiga de ella full es Leticia, porque Leticia es la que la lleva a andar a todos lados y yo casi no salgo de aquí. Entonces, por ahí va a ser un poquito complicado. Ah, bueno, mi amor, pues entonces ahí yo no sabría qué decir. Lo que hay que dejarla tranquila, que cuando ella se dé un par de tropezones, lo que va a hacer es que va a terminar levantando los pies y ahí mismo ella se va a dar una lesión de vida. Sí, pero yo voy a hablar con ella y yo tengo que tratar de que eso se solucione rápido. Ah, bueno. Entonces, ¿sabes lo último que mi hermana me contó que ella le hizo? ¿El qué? Hoy que le habló de que con relación a las cejas. ¿Cómo? Tú más que nadie sabes que yo soy experta en eso. Pero claro, en eso es que tú siempre has tenido tu don en ella. Y mira, ella le está hablando de eso. Yo ni sé, yo estoy como furiosa. Bueno, mi amor, yo no sabré. Entonces, ¿quieres...? Mírala, mírala ahí donde viene. Ah, pero mírala ahí donde viene. Mi amor, pues entonces, como ya yo te di tu regalo, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir y la voy a dejar a ustedes para que así tú la aconsejes y ella entre en razón. Está bien, amor. Así que hablamos ahorita, yo vengo para que salgamos, entonces. Sí, te voy a guardar un poquito de café. Claro, tú me lo echa en el termo, si yo no he llegado. Ok. Ay, déjame esperar a Kenzie aquí para ver qué vamos a hacer con esta junta. Ay, ahí viene Dauri, el novio de Kenzie. Ay. Dios mío, pero por aquí no hay señor... Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Todo bien, cariño, mira, pero por aquí no hay nada de señal. Ah, sí. ¿Y qué pasó, todo bien? Sí, todo bien, ¿y tú? Yo de maravilla, viéndote a ti que te estás quitando un dupe. No, 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 lo que pasa es que se me estaba quitando y tú sabes, para arreglarme los moños. Ah, sí, mira, sí, mira, como yo te lo tiré un poquito así ahí. ¿Y qué pasó? Te veo como inquieta, no sé. No, 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 todo bien, gracias a Dios. ¿Y cómo estás? Todo súper, estaba hablando ahora mismo con Kenzie de aquel lado. ¿Y qué ella te dijo? No, yo pensé que ustedes ya estaban lejos porque ella me dijo que iba a salir contigo hoy y la vi ahí que iba a cambiarse un abrigo que yo le regalé, por cierto. Ah, sí, ella me dijo que tenía calor y eso, no sé. Eso mismo me dijo de que tengo mucha calor, pero yo no entiendo porque, mira, yo tengo frío. Y yo también, mira, tengo esta chaqueta y yo le dije a ella que ese abrigo estaba muy bonito. ¿Y es verdad que fuiste tú que le regalaste ese abrigo? Claro, estaba bonito. Oye, yo me enamoré de ese abrigo, tiene unos gustos. Claro, mira, azul, mira. Aunque solo sea para... Mira, ¿cómo fue? No, 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 o sea que tú tienes unos buenos gustos. Ah, sí, mira, color azul. Mira, para acá, mira, todo yo lo uso azul. Ah, ¿te gusta el azul? Mira, esas galletitas azules, me encanta el azul, de verdad que sí. Ay, me encanta tu abrigo. Que por cierto, mira, Kenzie es loca con estas galletitas. Ah. Vainilla y esa de chocolate. Ah, esa de fresa y esa de vainilla con chocolate, le encanta. Ay, qué bien. Ay, a mí me encantan esas galletas. Ay, sí, esa misma. Esa, ay, sí. La roja me gusta más. Bueno, con razón, ustedes se llevan bien. Sí, porque tenemos los mismos gustos. Sí, ya veo, mira, te regalara una, pero ya yo se la ofrecí a ella y alante. No, yo sé, imagínate, no, ya tú no me la vas a dar porque ya son de ella. Sí, miren, entonces, yo voy a pasar de ese lado y hablar algo con mi papá, que tengo que llevarle un dinero ahí para los medicamentos, en lo que Kenzie viene de allá. Agarra acá, mira, esa galleta para cuando ella llegue. Ay, ¿qué pasó? No, ay, excúlzame. Ah, ¿todo bien? Sí, gracias a Dios. Ah, bueno, ya veo, Kenzie sabe seleccionar sus amistades, por lo que veo. Claro que sí, bastante. Sí, porque tú paras todo el tiempo contenta y eso es bueno de verdad de los amigos, que paren así de contentos. Así es. Bueno, déjame irme entonces y cuando Kenzie llegue, en caso de que yo no haya vuelto, tú le dices que yo estoy allí, que quiero hablar con ella antes de irse. Está bien, sí. Está bien, ¿se me cuida? Igual. ¿Hablamos? Sí. Sí. Oye, Dauri tiene que ser mío sí o sí y yo voy a hacer todo lo posible para eso. ¿Manita? Dime, hermana. Y... Oye, pero yo te hacía lejos a ti. ¿Y qué pasó? No, todavía no he salido y vine... Ah, no me digas. Ya me imagino quitarte la ropa a lo más seguro. Pero, ¿y cómo tú lo sabes? ¿Cómo que como yo lo sé qué decir? Sí, yo vine a cambiarme las ropas realmente porque me dio calor y... Al parecer es cierto eso que me comentan. ¿Cómo así de que tú hablas, Melisa? De la amiguita tuya, de Leticia, la pana tuya, de que te tiene envidia. Ya vienes tú de nuevo con tu paranoia. Melisa, ¿tú nunca te vas a cansar de decir lo mismo? No, porque por algo yo lo digo y al parecer es cierto. Pero de qué envidia tú me hablas si Leticia y yo somos muy amigas. Leticia y yo tenemos mucho tiempo ya conociéndonos. Y que, dime, y tú y yo tenemos toda la vida juntas. Entonces, dime, ese abrigo te queda a ti bellísimo y esa ropa, entonces, ¿por qué te la vas a quitar? Yo no entiendo. No, porque como ella, mi amiga, ella puede darme consejo también. Ella me dijo que no me quedaba tan bonito y yo prefiero que me lo digan a yo salir así como una loca. Peor eres tú que eres mi hermana y nunca me dices nada. ¿Por qué? Porque te queda bonito, Kézy. Entonces, ¿qué tú quieres que te diga? No, te queda feo, hermanita. Ay, ya, hermanita. ¿Tú sabes qué lo que pasa? O sea, lo que pasa es que tú no sabes de moda. Mira, incluso mira cómo tú te viste. Tú te viste horrible, déjame decirte. Entonces, ¿qué consejo me puedes dar tú a mí de vestimenta? Ninguna, porque ni tú sabes vestirte. Oh. Leticia sí sabe de moda. Mira cómo viste, Leticia, bien bonita, siempre con sus colores justos y todo eso. De ella que yo tengo que llevarme, no de ti. Sí, Leticia, la modista. Entonces, mira, oye, el tiempo me va a dar la razón, Kézy. Y tú sabes que yo nunca me equivoco cuando te digo algo. Por algo yo te lo digo a ti. No, pero pareciera que Leticia fuera mi hermana porque tú no pareces que eres hermana mía. Melissa, Leticia tiene, vamos a suponer, tiene ya como ocho o nueve meses que nos estamos conociendo. Y yo le tengo mucho más confianza a ella que a ti. A Leticia yo le cuento todas mis cosas que yo te cuento a ti. Por miedo a que tú vengas a decirme algo porque tú siempre vives de paranoica. Porque tengo que corregirte, para algo estoy yo. Mientras que Leticia te va a celebrar todo, ¿tú no crees? No, porque ella es mi amiga y ella tiene que celebrarlo todo igual. No, no. Lo que tú no haces. No, mínimo el tema ahora, Leticia. Yo te dije a ti, ay, que si me duele hasta la cabeza de pensar tanto en esto. Y tú nunca me escuchas. Yo te digo algo y tú como que te haces la chiva loca, qué sé yo. Porque por algo tú tienes que confiar en mí. Por lo tanto. Déjame decirte algo, ahora que me acordé. ¿Tú sabías como que Leticia te ha interesado en el lobbycito tuyo? Ay, Dios mío, ya habla. Y es que tú no te vas a cansar nunca de inventar disparate. Porque oye con lo que me salga, que Leticia está interesada en Dauri. No, porque yo hasta risa me da. Porque yo no puedo creer lo que tú estás escuchando, lo que tú estás diciendo. ¿Cómo que tú no lo puedes creer? Por algo yo te lo estoy diciendo. Óyeme, tú verás que el tiempo me dará la razón. Mira, Melissa, tú te estás yendo demasiado lejos ya. Porque ya al punto de llegar a decir que Leticia está interesada en Dauri, ya eso es lo último. Además, yo no quiero seguir ni siquiera escuchándote. Déjame yo ir a cambiarme porque de verdad que ya lo tuyo no tiene nombre. Oh, está bien que se vaya. El tiempo me da la razón a mí. Déjame yo ir a colar mi cafecito en mi estufa con inteligencia artificial. Bueno, yo quiero ir al fuego también, no tengo inteligencia. Dauri va a ser mío, amiga. Mira, cueste lo que cueste. Claro, hice todo lo que me dijiste con la Kenzie esa. Sí, ella estaba aquí y vino con una ropa porque yo no sé por qué que a ella le queda la ropa. Siempre toda la ropa que se pone le queda mejor que a mí. Pero esto va a cambiar. Claro, ella estaba aquí y la mandía que se cambie la ropa y es tan ingenua que fue a cambiarse la verdad. Ay, Dios mío, yo te digo a ti, ¿verdad? Mira. Leticia, yo no puedo creer lo que yo estoy escuchando. ¿Amiga? Yo no puedo creer nada de lo que yo acabo de escuchar. Le dice, explícame, ¿qué fue todo eso que tú dijiste ahí? ¿Cómo es cierto? ¿Cómo es cierto? ¿Cómo es cierto? ¿Tú sabes todo lo que tú dijiste? No, pero ¿qué tú escuchaste? Burlándote de mí, que me mandabas a cambiar porque yo me veía más bonita que tú. Mira cómo me puse como una loca con este vestido grande, arropándome el cabello porque tú me dijiste que se me veía feísimo, creándome nada más inseguridades. Amiga, yo te lo puedo explicar, no todo es lo que parece. Siente esa palabra de amiga, Leticia, que tú nunca fuiste mi amiga y tanto que me lo dijo mi hermana Melissa, pero yo de cabeza dura, por creer y confiar en ti, me puse a pelear con mi hermana. No solo eso, explícame eso que tú dijiste, que tú estás interesada en mi novio. No, no, yo no he dicho eso en ningún momento. Tú escuchaste mal, seguramente. Y yo peleando con mi hermana porque ella me lo dijo, me dijo que tú estabas detrás del novio mío y yo me quillé con ella porque le dije que no, que eso no es así, que tú eras mi amiga, que tú no eras capaz de hacer todo eso y mira. Déjame decirte una cosa. Ok, ya yo no voy a fingir más. Es cierto, claro. Dabria a mí me ha gustado toda la vida. Claro. Ay, con razón te hiciste. Ya llegaste, mi amor. Mira, una guayaba te tengo por aquí, mi vida. Gracias, mi amor. ¿Ya se van? No, nosotros no vamos para ningún lado. ¿Cómo así? ¿Cambiaron de plan de Leticia? Sí, no, estamos hablando algo. ¿Tú podías dejarnos que terminemos? Ah, bueno, está bien. No, mi amor, tú no te vas para ningún lado porque tú tienes que saber lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Tú recuerdas cuando yo fui, que nos encontramos en el colmado, que te dije que me iba a cambiar porque tenía calor? Sí, y estoy viendo que ahora ese te tiene que dar más calor, Kenzie. ¿Adivina por qué? Kenzie. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Porque nada más y nada menos que supuestamente mi mejor amiga lo que hacía era bajarme la autoestima diciéndome que la ropa me quedaba fea, siendo mentira. No, no, no. No creas nada de eso. Siendo mentira. Tú sabes que yo no soy así. O sea, espera, ¿de que tú no tenías calor con ese abrigo tan bonito que yo te di? Claro que no. Te hablé mentira, mi amor, para que tú no dijeras nada, pero esta era la que estaba detrás de todo eso. ¿Cómo así, Leticia? ¿Que tú estabas diciendo que explícame, yo estoy aéreo? Y no, y no solo eso. ¿Para qué ella te decía del abrigo? Que me quedaba horrible. Dios mío, pero tan lindo y chulo que eso te quedaba. Pero escucha lo que lo encontré diciendo, adivina que ella estaba diciendo por teléfono. ¿El qué? Que el abrigo me quedaba bellísimo, lo que pasa es que yo no podía verme más bonita que ella y por eso me decía que me quedaba feo. Dios mío, pero la verdad es que hay amigos que son peor que un enemigo. No, y no solo eso, yo no te he dicho lo grande, adivina. ¿Hay más todavía? Que ella se hizo amiga mía porque está interesada en ti. ¿Quién sí? De mí. Enamorada de ti. Dios mío. Déjame hablar. ¿Qué pasa eso? Permiso, permiso. Sí, es cierto, todo lo que ella dice es cierto, claro. Pero tú sabes por qué yo lo he hecho esto todo este tiempo. Recuerda cuando estábamos en la escuela. Claro. Que tú y yo estábamos en el mismo curso y de ahorita estábamos en un curso más alto que nosotras. Y yo iba allá todo el tiempo con ustedes. ¿Y quién era que le tiraba el ojo? ¿Quién era que te tiraba el ojo a ti? Y siempre iba y se paraba en tu puerta cuando iba al baño. Dios mío, pero yo pensé que tú hacía eso porque ustedes eran amigas. No, ella lo sabía y aún así se te metió por los ojos de envidiosa porque la envidiosa es ella. Mi amor, desde un principio, ¿de quién tú tuviste enamorado? Mira, eso no es lo importante. El detalle aquí es que tú no puedes seguir siendo amiga de Leticia. Dame la galleta, ven. ¿Galleta? ¿O después que me la dame la va a quitar? Mira, me la regala, ahora me la quiere quitar. Pero yo no te le he dado. Dauri, ¿tú le regalaste esa? No, mi amor, no es la galleta tuya. Porque está delante de ella, ahora lo va a negar, ¿verdad? Dios mío. Y me voy a ir a comer mis galletas, muchas gracias por el regalo. Bueno, quédate con tu galleta, lo importante es que Dauri se va a quedar conmigo siempre. Pero ella tiene como problemas, mi amor. No, ya se ve que está como del 28. Vámonos, ven, que hay amigos que son peor que un enemigo. Vámonos para la casa, ven. Ponte el abrigo azul.